Una semana muy importante para Bárbara Rey y es que por fin se ha estrenado la esperada serie que narra la historia de su vida en la que explica su relación con Ángel Cristo. Lo que no esperaba nadie es que después de multitud de rumores durante muchos años, por fin hablaría de su romance con el rey don Juan Carlos I. Aunque el mundo entero era conocedor de esta historia, es la primera vez que Bárbara habla de su relación con el emérito que ocurrió mucho antes de estar con el artista circense y padre de su hija Sofía Cristo. Este lunes Bárbara ha querido explicar los motivos por los que ha decidido hablar ahora de su romance con Juan Carlos I. Todo tiene un momento en la vida y bueno, ya os habéis cansado de decirlo todos vosotros, pues ya me tocaba a mí. Además ha confesado que ya no tiene miedo a contar sus vivencias junto al emérito. No, no tengo miedo. En cuanto a si Casa Real le ha llamado la atención, Bárbara prefiere no comentar nada. No voy a hablar de eso, pero evidentemente no, para nada, en absoluto. Y es que su hija confesó hace tan solo unos días que hubo toques en el pasado para que no hablara de su aventura con el rey don Juan Carlos.